Ok, esto es lo que tengo para la temporada que viene. Vamos a hacer los hijos, los hijos de ellos, vamos a hacer lo de la temporada que viene. Miren eso, a ver, vamos a ver qué sale de ahí. Dios quiere y tal de huevo. Lo que me salga de ahí, se lo voy a meter ahí a esta. Venga, palomita también. No digo familia ni nada de eso cuando están en la especuladera. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver qué sale.